¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y les vengo a decir dónde está la estrella secreta para esta semana. Para los que no saben, si cumplimos las cuatro desafíos nos van a dar la skin Nevada, que es el prisionero. Esta skin que están viendo en pantalla la voy a poner ahorita, lo acabo de conseguir yo. De verdad está bastante chula, bastante chula para la línea del tiempo que lleva. Entonces, hagan sus desafíos y van a tener esta skin. Recuerden que cuando tengan el cuarto van a conseguir eso. Ahora, para tener la estrella secreta tienen que conseguir todos los desafíos de la semana 8. Una vez que hayan encontrado los globos dorados, las pruebas de tiempo, una vez que hayan hecho todos, 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 les van a dar una pantalla de carga. Esa pantalla de carga va a tener una pista secreta de dónde es que está esta estrella secreta de la semana 9. Con esta tendríamos todas las estrellas secretas de esta temporada. Esperen un video donde les voy a enseñar dónde están todas. Bueno, les voy a enseñar la pantalla de carga y dónde es que está la pista. Esta es la pantalla de carga que nos dan una vez que terminamos todos los desafíos y es el prisionero escapando del castillo. Pero si prestamos atención del lado izquierdo, podemos ver que ahí está la silueta de la estrella y un signo raro. ¿Dónde está ese signo raro? ¿Qué es eso? Pues muy sencillo. Aquí donde antes era la silla, en medio de túneles tortosos y pico polar, justo en esta pequeña zona, aquí donde estoy, podemos ver esta estructura de madera. Justo aquí en esta estructura de madera, en la parte de abajo, es que vamos a poder encontrar la estrella. Yo creía que estaba en la parte de arriba, pero no, no es así. Está en la parte de abajo. Una vez que vamos aquí a la parte de abajo de esta estructura, podemos ver que tenemos la estrella secreta de la semana 9. Y con eso subiremos un nivel completo del pase de batalla. Así que con esto estamos más cerca de llegar a nivel 100. Esperemos que todos consigan llegar a nivel 100 y nadie se perda de esa hermosa skin del rey de hielo. Entonces amigos, yo me despido. Yo soy Sasuke, espero les haya gustado este video. Ya saben, consigan su primer victoria con la skin del prisionero. No es muy difícil que sacarla y sacarle una victoria en el primer día es algo fenomenal. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.